Yo soy el abuelo carnavalón, un mono cualquiera. Juan Domingo Carnavalón me llaman, el abuelo. Y soy el alma y el corazón de los carnavales. Y sin mí no puede haber fiesta. Yo estaba presente cuando nombraron al fere para este año. Y trabajó duro, y trabajó duro para la fiesta y el carnaval. Pero todavía no me vino a buscar. ¿Por qué se olvidó de mí? ¿Dónde está la alférez? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están los cantores de mi tierra? Y todos los que venían de Arica. Yo no quiero llorar. Pero se olvidaron de mí. ¿Qué le pasa a mi pueblo? ¿Que se le acabó la alegría? Quiero volver a escuchar las bandas. Quiero escuchar a los cantores. Quiero ver mi pueblo contento. Yo no quiero llorar. Yo no quiero llorar. Pero se olvidaron de mí. De Juan Domingo Carnavalón. El abuelo. Ya vienen. Ya llegaron. Son los míos. ¡Vivan los cantadores! ¡Vivan los cantores! 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 ¡Gracias! 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 mentirosos besos tus labios venenosos, tienes la mirada llena de vergüenza y cuando me besas ya no hay cariño, tienes la mirada llena de vergüenza y cuando me besas. Gracias por ver el video 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 Gracias... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video